La vela número uno es para unos amigos de la familia que los quiero mucho. Quiero que vengan a prender esta vela conmigo, Mónica, Jorge y Jorjito. Mónica, Jorge y Jorjito. Mónica, Jorge y Jorjito. Que vengan a prender esta vela conmigo, Carmen, Roberto y Mariana. Mónica, Jorge y Jorjito. Que vengan a prender esta vela conmigo, Mónica, Jorge y Jorjito. Que vengan a prender esta vela conmigo, Sebastián Espíndala. Mónica, Jorge y Jorjito. La vela número cinco es para dos personas que conocí este año. Quiero decirles que los quiero a cada uno de ustedes y que siempre van a poder contar conmigo en lo que sea. Quiero que vengan a prender esta vela conmigo, Rocío Duarte y Camila Torres. Quiero que vengan a prender esta vela conmigo, Mónica, Jorge y Jorjito. Mónica, Jorge y Jorjito. La vela número siete es para una persona que conocí el año pasado gracias a Mica. Pasamos por un montón de cosas, momentos lindos y feos, pero más lindos. Sos una re amiga y espero que esta amistad siga por mucho tiempo más. Te amo. Quiero que vengan a prender esta vela conmigo, Camila Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias! La vela número ocho es para alguien que amo mucho, que me escucha cuando estoy mal, que siempre me hace reír, que está conmigo pase lo que pase, que se preocupa por mí, etc. Gracias por todo lo que haces, amiga. Siempre voy a estar para vos y espero que vos siempre estés para mí. Quiero que vengan a prender esta vela conmigo, Giselle Goffoli. ¡Gracias! 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 Claro, mi vida me ha hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer, y es un siglo sin ti. La vela número 9 es para una gran amiga y una gran persona. Fue la primera que me hice amiga cuando entré al secundario. Siempre está para mí, a pesar de todo, en las buenas y en las malas. Lo único que puedo decirte es gracias por ser como sos conmigo, por aguantarme siempre, por bancarme en todas. Como ya te dije la otra vez, es una amiga de oro. Te amo y no quiero perderte nunca. Quiero que vengas a prender esta vela conmigo, Milagros Kosani. La vela número 10 es para una de mis mejores amigas, con las que compartimos alegrías, tristezas, peleas, pero a pesar de todo seguimos juntas. Te amo. Quiero que vengas a prender esta vela conmigo, Luzmila Acevedo. Que vas a prender esta vela conmigo, Luzmila Acevedo. Que vamos a la mano. La vela número 11 es para una persona muy importante para mí. Nos conocemos desde los dos años. Ella siempre está conmigo apoyándome en todo, aconsejándome, haciéndome reír y muchas cosas más. Espero que esto dure para siempre. Ya son 13 años de amistad y vamos por más. Sabés que te amo y que voy a estar siempre para lo que necesites. Quiero que venga a prender esta vela conmigo, mi cara García. La vela número 12 es para mi abuela y para mi papá, que los quiero mucho a los dos. Quiero que vengan a prender esta vela conmigo. La vela número 13 es para la persona que me dio la vida, que me cuida, que me reta, pero lo más importante, me ama con todo su corazón. Gracias por todo. No tengo palabras para agradecerte todo lo que haces por mí. Sos la mejor. Te amo para siempre. Quiero que venga a prender esta vela conmigo, mi mamá. Gracias. 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 La vela número 14 es para una persona que es como mi segunda mamá. Quiero que sepas que aunque no te lo demuestre, te amo con toda mi alma. Gracias por todo lo que haces por mí, desde las cosas más chiquitas hasta las más grandes. No me dejes nunca. Te amo. Quiero que venga a prender esta vela conmigo, mi abuela. Quiero que venga a prender esta vela conmigo, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Decidí verte la última porque sos una de las personas que más me importa y que más amo. Sos un ejemplo para mí. No cambies nunca. Quiero que estés siempre conmigo. Yo voy a estar siempre para vos. Espero que tengamos toda la vida esta relación que tenemos. Te amo con toda mi vida. Ahora quiero que vengas a prender esta vela conmigo. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.